Cierres eléctricos bloqueados y tiendas desvalijadas. Con este panorama comenzaron su semana dos establecimientos toledanos. Los ladrones pudieron campar a sus anchas durante un prolongado periodo de tiempo y efectuar sus robos de forma selectiva. El butrón fue el método elegido por los cacos que, previamente, habían desactivado las alarmas a través de inhibidores de frecuencia. Entraron a los locales a través del cuarto de la limpieza ubicado en el portal del edificio colindante. Una vez allí, se sirvieron sin prisas de todo un botín compuesto de joyas y telefonía móvil puntera. Pero no es la primera vez que en este barrio se vive un robo de estas características. Nos lo cuenta Juan Ludeña, propietario de una joyería de la zona y que ha sido atracado a punta de pistola hasta en dos ocasiones. Sí, yo he tenido dos atracos a mano armada, entendido. En una de las dos no me enfrenté y en la otra sí. En la otra, en realidad, cuando llegaban por ahí, por la parte del supermercado aquel, yo salí corriendo detrás de ellos, llegó la policía, hubo tiros y, bueno, y al final yo recuperé todo lo mío, pero hubo dos heridos graves. Miedo y resignación. Empresarios autónomos cuyo negocio implica un riesgo para sus vidas. Es el pan nuestro de cada día, que de vez en cuando nos roban y que estamos desprotegidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Y la sensación que nos da es que somos un colectivo que estamos a merced de lo que quieran hacer con nosotros. Este nuevo episodio ha provocado que los propietarios de la zona recelen y no puedan dormir tranquilos sabiendo que sus negocios pueden estar siendo objeto de un robo. Sobre este último, por cierto, aún continúan las pesquisas policiales.